Estás pegando justo en tiendelón Si quieras poco más, mi pobre corazón Me harás mil pedazos, quédelón No soy lo mejor, ni tú, ni yo Tengo más partido que mi amor Dime amor, baby, que ya no me hagas perder Será siempre de un miedo con el sol Te gusta vivir bien, te juro que tal vez Que pueda darte algo de valor O tengas con amor y con mucho calor Lo que nunca llegaste a tener No lo pasas, mi pobre corazón Estás pegando justo en tiendelón Si quieras poco más, mi pobre corazón Me harás mil pedazos, quédelón Veniré a tu mamá, aunque no la aguanta Cuando te visite por las noches Que tú tienes que ver si te puedo convencer Para que tú me quieras como soy Te han dado por las ramas, por ti, a mí por nada No tengo más motivo que tu amor Dime algo, baby, bien Ya no me hagas perder Si eres siempre mi nena como soy No lo pasas más, mi pobre corazón Estás pegando justo en tiendelón Si quieras poco más, mi pobre corazón Me harás mil pedazos, quédelón No lo pasas más, mi pobre corazón No lo pasas más, mi pobre corazón Estás pegando justo en tiendelón Si quieres poco más, mi pobre corazón Me harás mil pedazos, quédelón No lo pasas más, mi pobre corazón Estás pegando justo en tiendelón Si quieras poco más, mi pobre corazón Me harás mil pedazos, quédelón Si quieras poco más, mi pobre corazón Me harás mil pedazos, quédelón Si quieras poco más, mi pobre corazón Me harás mil pedazos, quédelón ¡Gracias!